Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré un relato de terror enviado por uno de nuestros suscriptores, quien junto a dos compañeras más, nos cuenta lo que han vivido en algo que denominan como las zonas del silencio del metro, donde al parecer suceden cosas que son ajenas a nuestra realidad, pero ahora si, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches Dan, mi nombre es Armando y antes que nada me gustaría decirte que tus relatos son de los más escuchados entre todos los que trabajamos en el metro, incluyendo a nuestros compañeros del área de limpieza, quienes se sienten reconocidos con tus videos dedicados a ellos, y por este motivo decidí escribirte a ti para contarte la experiencia que viví junto a dos compañeras más, quienes somos fans del terror y de las historias que narras en tu canal. Todo comenzó hace un par de años cuando conocí a estas dos compañeras, cuyos nombres reales omitiré. Desde que coincidimos, lo que nos unió fue el mundo paranormal, porque de inmediato comenzamos a platicar sobre nuestros gustos personales, entre los que destacaban las clásicas películas de terror, como El Exorcista, así como La Mano Peluda, el programa de radio que todos hemos escuchado, y como si se tratara de algo inevitable, también comenzamos a compartir nuestras experiencias personales, desde las que hemos vivido fuera de nuestras labores, hasta las que se manifiestan aquí, en nuestro lugar de trabajo, en el metro de la Ciudad de México. Y entre estas historias, que pronto iremos compartiendo contigo, hubo una experiencia que nos llamó la atención, ya que los tres la habíamos experimentado, casi de la misma manera, pero en lugares distintos, ya que en aquellas charlas, descubrimos que había al menos tres puntos en total, en toda la red del metro, donde ocurría este mismo fenómeno en particular, el cual inicialmente, se trata de una zona de unos cuantos metros, en donde las señales magnéticas, parecen verse afectadas, ya que incluso en estas pequeñas zonas, suelen fallar los sistemas eléctricos, y obviamente, las señales de radiofrecuencia, de modo que es normal, que los teléfonos pierdan la señal, y dejen de reproducir sonido, o se pierdan las llamadas, justo cuando los trenes pasan por estas zonas. Este fenómeno, tiene varias explicaciones científicas, por lo que no es un tema de preocupación para los ingenieros, pero justo en estas zonas, es donde también hemos encontrado cosas extrañas, relacionadas con la magia negra, las cuales prefiero omitir, porque algunas de ellas, pueden ser bastante desagradables, pero lo que aumentó la preocupación de nuestra parte, es que justo en estas zonas, los tres vivimos distintas experiencias, que están relacionadas con el mundo paranormal. El primero de estos sucesos, le ocurrió a una de las compañeras, a quien llamaremos Ale, esa vez, cuenta que estaba haciendo un proceso de revisión técnica, en una de estas zonas, cuando de pronto, a sus espaldas, sintió como la tocó una pequeña mano, lo que hizo que se diera vuelta de inmediato, sorprendida por aquella situación, debido a que se supone, que no debería haber nadie más en aquel lugar, pero cuando volteó, se quedó completamente helada, al ver una pequeña niña, la cual, ella describió, como una niña con apariencia de muñeca, porque su rostro y su piel, parecían estar hechas de porcelana, y la ropa que llevaba, era como la que se usaba en la época de la colonia, o como suelen vestir a algunas muñecas de la actualidad, esto obviamente la asustó, consciente desde el primer momento, que se trataba de algo paranormal, pero aún así, procuró actuar lo más tranquila posible, preguntándole a la niña, que quería, y si la podía ayudar en algo, pero quizá, esto fue lo peor que pudo hacer, porque en ese momento, con una voz masculina, la niña le dijo, ¿te acuerdas de mí? Yo soy lo que estaba debajo de tu cama, y después de decir eso, la niña simplemente desapareció, como si se tratara de una ilusión, pero Ale, al escuchar esto, sintió que su cuerpo se paralizó del miedo, al recordar que cuando era pequeña, ella solía escuchar la voz de una niña, que se escondía debajo de su cama, la cual le decía cosas horribles, incitándola a que se hiciera daño, y a que le hiciera daño a los demás, esta situación marcó su infancia, porque asistió durante varios años a terapia, porque sus padres creían que era una invención de su parte, pero en sus adentros ella sabía que era verdad, y esa vez lo confirmó, al ver de frente a este detestable ser, que usurpaba la imagen de una niña, para asustarla. La siguiente experiencia, le sucedió a mi otra compañera, a quien llamaremos Chio, su experiencia, fue distinta a la de Ale, ya que ocurrió cuando viajaba en el metro, como una usuaria más, en esa ocasión, dice que iba a su clase de meditación, la cual tomaba en un centro holístico, que se encontraba a dos estaciones del metro de su casa, por lo que siempre realizaba ese viaje en el metro, escuchando mantras en su teléfono, para llegar en un estado más óptimo a sucesiones, pero esa ocasión en especial, el metro se detuvo, en una zona que ella reconocía perfectamente, ya que se trataba de una de estas zonas del silencio, lo cual confirmó, cuando notó que su teléfono se quedó sin señal, así que acostumbrada a los procesos de este medio de transporte, esperó con paciencia, pensando que el metro retomaría rápidamente su rumbo, ya que las señales indicaban que se trataba de una pausa de precaución, cuando de pronto, en sus audífonos, comenzó a escuchar una extraña señal de estática, la cual fue subiendo su volumen, y de un momento a otro, se escucharon varias voces en el fondo, de esta extraña señal. Las voces, por lo que cuenta Chío, eran demasiado aterradoras, porque todas gritaban, pidiendo ayuda, a quien fuera que las pudiera escuchar, y de pronto, las voces parecían estar más alteradas, como si estuvieran enfrentando un grave peligro, y en ese momento, escuchó una voz, distinta a las demás, la cual era grotesca y demoníaca, y dijo en un volumen casi inaudible, todos se quedarán aquí, sufriendo eternamente. Y después de esto, el metro comenzó a avanzar, y en su teléfono, se volvió a reproducir el mantra que iba escuchando, creando en ella, una horrible sensación de miedo y angustia, porque aunque las voces estaban distorsionadas por la estática, eran lo suficientemente claras, para escuchar lo que decían. En ambos casos, ellas creían que se trataba de sucesos aislados, pero que tuvieron más sentido, aquella vez que nos juntamos, porque se dieron cuenta, que había un tipo de característica, que las unía entre sí, al tratarse de experiencias, que ocurrían en estos puntos, que conocemos como zonas del silencio, y en el caso de mi historia, fue la cereza en el pastel, que confirmó que algo estaba ocurriendo, en estas misteriosas zonas del metro. Esa vez, estaba realizando mis labores de campo, haciendo un levantamiento de reportes, en una de estas zonas. Al principio, todo era normal, como una tarde más de trabajo, pero de un momento a otro, comencé a escuchar un silbido en mi oído izquierdo, el cual comenzó como todos los silbidos, que hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, pero con la extraña diferencia, de que comenzó a extender su duración, lo que hizo que moviera mi oreja, con la esperanza, de que me ayudara a que este sonido se detuviera, pero al hacerlo, el silbido comenzó a escucharse en mi oído derecho, lo que me preocupó, porque el sonido era tan agudo, que me generó un par de mareos, de modo que me alejé un poco de la zona de trabajo, cerrando mis ojos, y dándome un pequeño masaje en los costados de mi cabeza, esperando que el malestar redujera en intensidad. Pero cuando abrí los ojos, después de esto, supe que algo estaba mal, porque todo lo que veía, tenía un color extraño, como el filtro azulado, que le pone en algunas películas, o en los filtros que hay, en las aplicaciones de fotografía, además de que el sonido ambiente, era totalmente silencioso, haciendo que lo único que pudiera escuchar, fuera mi propia respiración, y los sonidos de mi cuerpo, que hasta ese momento, nunca antes había escuchado. Esa vez, pensé que se trataba de alguna cuestión física, por lo que procedí lentamente a levantar mis herramientas de trabajo, poniéndolas en mi mochila, para caminar en dirección de la zona de talleres, donde estaban trabajando otros de mis compañeros, pero mientras caminaba, se me hacía extraño, que siguiera sin escuchar nada más, que los pasos que daba sobre la arena de las vías, así como mi propia respiración, la cual se agitaba cada vez más, conforme me iba asustando y desesperando, con aquella situación, pero cuando pude ver los talleres a la distancia, me tranquilicé un poco, pensando que ahí podría ver a mis compañeros, a quienes les pediría ayuda, para que me trajeran una pastilla, y algo de tomar, pero cuando llegué, sentí como si me hubiera caído una cubeta de agua fría en todo mi cuerpo, porque aquella zona, también estaba completamente desértica, y yo seguía sin escuchar nada, lo que hizo que me desesperara, y que me saliera corriendo de esta zona, gritando desesperadamente, para que alguien pudiera escucharme, lo cual fue inútil, porque solo podía escuchar mis propios gritos, los cuales eran horribles, y estridentes, cuando los escuchaba en aquella soledad, en ese momento, varias cosas pasaron por mi cabeza, pensando que quizá había muerto, o que posiblemente había tenido un accidente, y que quizá todo esto era una simple alucinación, lo que generaba una enorme desesperación en mi estómago, porque sentía, que me quedaría eternamente atrapado en aquel lugar, pero de pronto, en un simple pestañeo, volví a sentir otro fuerte mareo, haciendo que cerrara los ojos con desesperación, y cuando los abrí, estaba nuevamente en el lugar, donde todo había comenzado, y en la misma posición, porque mi cuerpo estaba semi-inclinado, y mis manos sostenían mis herramientas, tal como lo estaba haciendo, antes de que toda esta locura ocurriera, no sé cómo explicar lo que sentía en ese momento, porque por un lado, me sentía aliviado, de saber que todo había sido una falsa alarma, y que seguía presente en esta realidad, pero por otro lado, me sentía confundido, porque no podía definir, que era lo que acababa de vivir, ya que todo había sido tan real, como la experiencia de vida, que ustedes están teniendo en este momento, pero con la diferencia, de que estaba en un lugar que no tenía sonido, ni señal de vida alguna, pese a que se veía exactamente como la realidad, a la que estamos acostumbrados, y esta confusión aumentó, cuando regresé a la zona de talleres, al ver que mis compañeros, estaban preocupados por mí, diciéndome, que me había perdido durante cuatro horas, en las que me habían buscado por todas partes, estando a punto de llamar, a los servicios de seguridad de la ciudad, pero yo les decía, que todo este tiempo había estado en el mismo lugar, lo que me dijeron que era imposible, porque ya habían peinado esta zona tres veces, sin encontrar algún rastro de mí, esta experiencia quedó como algo extraño, en todo mi equipo de trabajo, pero en mi interior, solamente yo sabía lo que viví, y lo que tomó más sentido, cuando conocí a estas dos compañeras, quienes también han vivido situaciones extrañas, en estos puntos de la red del metro, donde pareciera unirse nuestra realidad, con una dimensión paralela, habitada por seres del inframundo, en este momento, mis compañeras y yo, estamos decididos a realizar varios experimentos, con la finalidad de confirmar, si estas zonas, tienen un tipo de energía paranormal, que da paso, a estas extrañas experiencias, y de parte de tu público, me gustaría hacerles un llamado, para que nos cuenten, si se han percatado, de estas misteriosas zonas del silencio en el metro, y si han vivido algo extraño, digno de contar. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad, este video fue posible, gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal, gracias por todo su apoyo, cuéntenme, que les parecieron las historias, a mi me dejaron sorprendido, porque si he notado, la existencia, de estas llamadas zonas del silencio, no solamente en el metro, sino en varias partes de la ciudad, en mi segundo canal de terror, letras en la niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de mil suscriptores, por lo que les pido su apoyo, suscribiéndose a este canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror, que están ocultas entre la niebla, como relatos de la llorona, casas embrujadas, y sucesos ocurridos en la oscuridad del campo, el enlace a este canal, lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final de este video, también les dejaré otro enlace para que escuchen una historia de terror, ocurrida en el metro, pero esta vez en la estación Pino Suárez, no se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video, contándome la sección de comentarios, si ustedes se han percatado de estas zonas del silencio, ubicadas en el metro y en varias partes de la ciudad, o también pueden compartirme un emoji de un círculo blanco, ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Guario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.